muy buenas a todos soy gurín estamos aquí con otro vídeo tutorial en el que vamos a ver ojos para mujeres porque primero mujeres como hombres siempre desde pequeño lo que hice fue pues dibujar que si guerreros goku ranma los caballeros del zodiaco etcétera no entonces esto ha dirigido hacia las personas que están acostumbradas a dibujar sólo hombres ok y si eres mujer bueno si le preguntas a una chava que le gusta dibujar te va a decir que sólo está acostumbrada a ser mujeres no a lo mejor si sabe hacer hombres pero está más cómoda haciendo mujeres porque a lo mejor desde pequeña lo que hacían princesas o guerreras etcétera no entonces este es un vídeo para que los chavos se den cuenta de la diferencia que hay entre ojos de hombres y mujeres no y lo que vamos a hacer es ver cinco tipos aquí cinco tipos diferentes de ojos para personalidades diferentes que le puedas poner tú a tus personajes no así que vamos allá antes que nada me gustaría disculparme porque este primer ojo que hice estaba justo debajo de la lámpara entonces salió brilloso no se ve muy bien por eso lo puse ahora en cámara rápida más adelante lo van a poder notar pero pues bueno no van a poder ver el proceso y aunque lo explique pues va a ser difícil entenderlo no de momento voy a empezar aquí con el segundo ojo con un lápiz pues claro o sea no no remarques mucho porque después es muy difícil borrar empieza haciendo tus líneas de referencia por ejemplo aquí yo estoy haciendo la pestaña de arriba con una segunda línea que simula el doblez de el párpado y esta línea la tira un poquito hacia abajo que es la que se dirige hacia el lagrimal aunque no lo vamos a dibujar estas líneas de arriba le dan una buena expresión al ojo lo que es la pupila puedes hacerla por ejemplo a mí me gusta hacerla redonda pero la puedes hacer medio ovaladita incluso un poquito como de una forma cuadrangular para darle otro efecto y queda muy bien también a este tipo de ojo le voy a poner bastantes pestañitas así como medio despeinadas que semeja un poco como como si fuera maquillaje lo que puedes hacer es hacer varias puntas gruesas y unas delgadas y le da muy buen efecto se nota un poquito más como el maquillaje del ojo no voy a simular un poquito la ceja aquí arriba que recuerden la ceja esto es este un minico no es consejo o sea es simplemente como me gusta hacerlo a mí y es la ceja desde el centro de la cara hacia afuera empieza siendo avultada y termina siendo delgada tengan mucho en mente eso porque su personaje se va a ver más estético cuando hagan un ojo normalmente yo no suelo poner este los dobleces de la de los párpados pero simplemente porque se me olvida en realidad este si me gustaría ponerlos más porque siento que le da un buen efecto después para lo que es la pupila les voy a enseñar varias formas de atacarla para que se vea curioso lo que pones dentro del ojo muchas veces la gente se conforma con solo ponerle un brillito el iris y ya no pues en realidad puedes hacerle varias cosas si se dan cuenta en el en el primer ojo le puse tres brillitos un cuarto brillo en la parte de abajo donde se ve un poquito las marcas del ojo y en este segundo le voy a poner este brillo le voy a hacer estas líneas para simular es que se desvanece un poco lo del ojo le vamos a poner un poquito de sombra solo y después con un lápiz más duro voy a remarcar las partes que van un poquito más oscuras recuerden que la línea de la pestaña superior tiene que ser un poquito más gruesa que la de la inferior puedes hacerlo como tú gustes es simplemente la forma en la que yo veo que se ve mejor cada quien puede probar lo que le parezca mejor no aquí en la línea de abajo también suelo ponerle unas pestañitas poco más delgadas y más cortas que las de arriba vamos a marcar un poquito el iris y darle una buena sombra a nuestro ojo lo de las sombras se lo recomiendo bien y con un brillito también porque le da un buen efecto al ojo se dan cuenta y ya tenemos este ojo terminado voy a seguir con otros tres para el siguiente ojo va a ser algo más distinto pero desde un principio todos empiezan igual hacemos nuestra línea superior que marca nuestro párpado de arriba este va a ser un ojo un poquito más como de gato una popila más pequeña pero tendrá otro tipo de pestañas voy a dejar un poquito el volumen aquí de donde voy a pintar las pestañas y le voy a hacer esta línea de acá que va a asemejar pues una mirada diferente y es este para otro tipo de personaje este es un personaje un poquito más frío a lo mejor más seria más coqueta una pupila más pequeña que las otras se dan cuenta vamos a remarcar un poquito el ojo para que sobresalga un poquito más si hacemos estas marquitas le da un buen detalle al ojo ponemos un poquito más oscuras nuestras pestañas y sombreamos nuestra pupila recuerden sombrear siempre desde arriba hacia abajo desvaneciéndolo no lo hagan todo del mismo tono porque se va a ver coloreado nada más no se va a ver desvanecido entonces rayale desde arriba hacia abajo y desvanezcan este su lápiz o el color con lo que lo estén haciendo te dan cuenta le hizo una línea más oscura que remarca el ojo y es porque le da bastante más fuerza es para un personaje como dije ya más coqueto un poquito más serio ve por ejemplo aquí le ponemos un lunar y ya tiene personalidad del ojo ya es este ya es bastante diferente a los demás después para nuestro siguiente ojo voy a hacer uno más normalito que funciona mucho para por ejemplo una personaje principal o para la novia del personaje principal que va a ser un ojo grande va a ser un ojo vivo abierto para una chica alegre entonces empezamos con la pestaña de arriba haciendo una curva y después para la pestaña de abajo voy a hacer dos líneas una que marque el final del ojo de abajo y una que marque un poco las pestañas del lado derecho de esta forma y le voy a hacer una pupila grande sin dejar mucho espacio de lo blanco del ojo remarcar un poquito lo que son nuestras pestañas y empezar a sacar este las pestañitas se dan cuenta es una larga una corta una larga una corta y así puedes hacer dos largas dos cortas una corta una larga dos largas para que no se vea todo muy igual no igual en las pestañitas de aquí abajo hice algo parecido después marco el ojo de esta forma sin marcar la forma de abajo le voy a dar un poquito de lugar al brillo y de esta forma voy a crear también nuestra pupila vean se dan cuenta sin en realidad marcarla mucho ahora con un lápiz más duro pues voy a remarcar lo que es nuestra pestañita dándole bastante más volumen y sacando mis pestañas más largo no más corto ya saben eso le da variedad y gusta y el doblez de nuestra pestaña lo mismo con la de abajo vamos a marcarlo un poquito más después para terminar con lo del ojo recuerden remarcar y desvanecer hacia abajo de esta forma y aquí marco un poquito mi fila un poco no tan remarcada como las demás le voy a dar un poquito más de fuerza aquí a los laterales y le marco un poquito solo para darle color al ojo es en blanco y negro no pero para simular el color y aquí tenemos otro ojo pero ya me dirán algunos oye qué pasa si quiero hacer una una personaje malvada para hacer un personaje malvado el ojo puede ser parecido a los demás todo cuenta mucho más en la mirada en la pupila y en la ceja es ahí donde deberías tener un poquito de cuidado entonces vamos a marcar como dije nuestra pestaña de arriba y le vamos a dar una forma gatuna que por alguna razón siempre las malas son como en los ojos un poquito más rasgados marcamos un poquito lo que son las pestañas de arriba recuerden que la pestaña este siempre termina como del lado derecho superior de ahí ya puedes empezar a tirar las pestañas recuerda siempre hacerle una especie como de acabado en piquito del lado superior derecho para darle el efecto este ojo va a ser un poquito más como maligno así que no voy a cerrar por completo el círculo digamos que es un personaje que tiene no sé los ojos amarillos entonces este por el brillo no se lo cerramos aquí abajo seguimos con nuestros dobleces en los párpados y ahora voy a empezar a marcar lo que son las pestañas estamos con unas cuantas aquí se dan cuenta todas se dirigen hacia ese punto incluso las de abajo como que curvean hacia allá hacia el punto superior derecho le voy a hacer una pupila tipo gato para darle más una mirada un poquito más siniestra no y la ceja aquí es la que hace el truco vamos a hacer una ceja de esta forma que termine en punta hacia arriba y empiecen punta hacia abajo eso le da un aspecto como si nuestro personaje fuera astuto malvado no bueno de momento aquí tenemos nuestros cinco ojos ya saben fueron rapiditos son bocetos es simplemente para que ustedes se basen un poco en ellos a ver si les puede ayudar de cierta forma y aquí les voy a dibujar una chava con sus ojos grandes grandes para explicar un poquito la posición de estos aunque ya medio lo expliqué en uno de los vídeos pasados me gustaría retomarlo y dar un poquito más de detalle no esto ya lo aprendimos así que va a ser un poquito rápido mientras lo explico es el círculo nuestra línea que divide la mitad de nuestra cara y nuestras dos líneas horizontales ya que tengamos marcada nuestra cabeza voy a empezar con los ojos recuerden las cejas quedan exactamente en donde está nuestra línea horizontal superior y abajo ahí es donde vamos a elegir hacer nuestro ojo yo empiezo siempre marcando dónde va a estar de esta forma se dan cuenta los dos ojos que estoy haciendo tienen la misma forma pero el ojo del lado izquierdo es más angosto que el del lado derecho y eso es porque fuga hacia el lado izquierdo ya que es una cara tres cuartos voy a marcar dónde va la pupila de esta forma es una pupila grande ya que es una chava alegre y empezar a marcar lo que son las pestañas recuerden el doblez de la pestaña que va hacia adelante y una pequeña pestaña que va hacia atrás después le dibujamos las pestañitas de abajo si gustan si no se puede quedar sin pestañas abajo no se preocupen y empezamos con los detalles dentro del ojo el iris es muy importante puede haber personajes sin iris pero quedan como sus ojos quedan muy sin vida quedan muy vacíos entonces yo sugiero que se los pongan a menos que quieran que su personaje no los tenga recuerden tener mucha paciencia a la hora de hacer el ojo ya que para mí es lo más importante en una cara o sea la nariz se la puedes dibujar pues una línea dos puntitos con un poquito más realista etcétera la sonrisa igual puede variar no los ojos son los que le dan vida a tu personaje entonces si te tardas mucho haciendo un ojo no te preocupes en realidad es bueno que le dediques tiempo ya que tengamos la pupila terminamos los detalles haciéndole sus pestañitas unas cuantas hacia atrás y un par hacia adelante ya que es un personaje principal tiene una ceja pues simple acuérdense es de grueso a delgado decidí cambiar los labios ya que no sé quise darle un efecto un poquito más maduro ya veremos bocas en otro vídeo recuerden que los espacios son diferentes eso no quiere decir que el ojo de la izquierda sea más grande no 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 es por la perspectiva recuerden eso es muy importante marcamos nuestro brillo marcamos nuestras pestañas le damos el detalle dentro del ojo tómense el tiempo necesario para hacerlo los dobleces de nuestros párpados nuestra cejita y por último nuestras pestañas voy a marcar un poquito más el ojo porque sobresale un poquito más el de la derecha así que se lo voy a tener que marcar un poquito más y bueno le voy a hacer un cabello aquí rápido simplemente para que nuestro personaje como ya he dicho en otros no nos quede calvo no no me gusta dejar un personaje calvo así que bueno vamos a ponerle un poquito de pelo y ya veremos cabello en otro vídeo así que bueno aquí tenemos cinco ojos con los que podemos trabajar se los podemos poner a varios personajes aquí ya me di cuenta de la luz así que lo saqué de la luz el primer ojo y les voy a dar un pequeño consejo y es que en la librita que lleven a todos lados en las hojas que ustedes quieran entre más mejor llenen las páginas de formas de ojo no hace falta que se las tengan que inventar todas no 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 pueden ir de verdad copiando ojos por todos lados eso es lo que yo hago para adaptarte un poco a ver cómo cómo son los ojos en general así que bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy es un vídeo simple pero en realidad va a ayudar mucho a entender un poco cómo se forma el ojo la pestaña de arriba es muy importante y lo que va dentro de la pupila es muy importante también con lo cual si se tardan más de lo normal en hacer ojos está bien es porque le están dando detalles a los ojos eso sí no se pasen o sea no no estén trabajando en un ojo durante cuatro horas no es simplemente darle los detalles que necesita el ojo y esto es normalmente más en ojos de mujeres en los ojos de los hombres puede ser un poquito menos detallado y van a quedar mejor incluso la pilas más pequeña entonces no no te da espacio a que le hagas muchos muchos detalles no así que si les gustó el vídeo ya saben revienten el botón de like comparte si conoces a alguien que pueda no sé interesarle aprender a dibujar un poquito mejor o este mejorar su estilo suscríbete para más contenido ya que tenemos muchos vídeos tutoriales y muchos vídeos de proceso incluso con photoshop espero que estén muy bien pásenlo bomba y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo